de la vacuna contra el COVID-19 Kate del Castillo amaneció hoy en boca de todos después de que su padre, don Eric del Castillo asegurara que simplemente no cree en la vacuna contra el COVID-19 y que incluso toda su familia está tomando un supuesto medicamento para la prevención de una infección. Pues aquí está Rodner Figueroa para contarnos todos los detalles de lo que está sucediendo. Te cuento que es algo que están haciendo ellos para prevenir el COVID pero no es recomendable para la salud según los expertos. Déjame explicarle bien a nuestra audiencia lo que está pasando. Resulta ser que bueno ellos están tomando este químico que las autoridades a nivel internacional han aconsejado no consumirlo. Pero don Eric dice que su familia lleva varios meses administrándose este químico esporádicamente y que según esto eso les ha salvado de contagiarse. El papá de Kate del Castillo dijo en una entrevista que tanto él como su esposa y sus dos hijas, o sea Kate y Verónica del Castillo, están tomando dióxido de cloro y que no les importan las críticas ni lo que digan. Según el actor de 87 años, él ha visto que mucha gente, hasta familiares, que han estado a punto de morir por el COVID se han salvado tras tomar el dióxido de cloro. Aseguró también que no está en contra de la vacuna pero que no piensa ponérsela. Queremos recalcar que según el gremio de la salud, esta sustancia química no es recomendable consumirla. Bueno y cambiando de tema queremos felicitar a Cristian Nodalia Belinda, que ya cumplieron seis meses de noviazgo, tirando así por la borda todas las especulaciones de que este romance no era más que un truco publicitario. La pareja aprovechó para agradecer a sus fans sus buenos deseos por este longevo amor. Quiero decirles que Nicky Jam sigue entrevistando a sus colegas en su show de YouTube y esta vez le tocó el turno a Karol G. La plática entre ambos estuvo muy divertida y la colombiana confesó varias cosas de su vida como por ejemplo que en el colegio no tuvo la bendición de sus compañeras las que eran populares, las cool, pero miren la obra que bien está ella. Nicky le dijo que ama todo lo que hace Karol y cuando le preguntó si quería incursionar en otro campo que no fuera la música, ella dijo que quiere actuar, pero eso sí, como toda una villana. Les cuento que este es el tercer programa que Nicky Jam tiene, estrenó haciendo una entrevista con Maluma y después con el Alfa, así que vamos a ver con quién nos sorprende más adelante, pero quiero insistir retomando el tema de don Eric del Castillo, que el dióxido de cloro hay que tener mucho cuidado porque advierten que este químico no es nada saludable, así que consúltenlo con su doctor. ¿No te parece, Jessy? Por supuesto, no tomar ningún medicamento a menos de que sea aprobado por doctor porque no sabemos las condiciones preexistentes que pueda tener cada persona. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y además los efectos a posteriori que te pueden dar. Claro. Nada de tomar nada, señores, a menos de que les diga a su doctor gracias. A ustedes.